ya sabes suscríbete al canal dale like al vídeo y comparte también este vídeo con tus amigos para que estés enterado de todas las noticias del fútbol y de todo lo que pasa en la cancha de los goles asistencias y todo ya sabes crack y también dime cuál es tu equipo favorito cuál crees que es el mejor actualmente en el mundo y dime de qué equipo eres ya sabes déjamelo todo en los comentarios y Gracias por ver el video.